Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal y seis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Shadow Hard. Vamos a continuar, estamos en Londres, que como ya sabéis, Bacon nos dijo, ¿por qué no vais a Londres? Bueno, creo que fue Bacon quien lo dijo, no sé, al nido este de las ratas. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver a los niños, básicamente. Finalmente, después de que la boya saliera al espacio, así que vencimos a Bacon, a Albert, Simon, le vencimos y tal. Pero bueno, hombre, hola, hermosa. Oh, qué aburrimiento, los niños son lo peor, llévanme con vosotros. Tú ahí, a cuidar, a cuidar niños. Que seguro que se te da mejor que a Yuri, que el tío un patán. Vale. Suzen. Bien, necesitas algo de lo que tengo, no debes buscarme si te quedas sin suministro. Tú también, a cuidar niños, viejo. Y además, ¿pero qué me dices si no me ofreces nada? Pues aquí está Koudelka, con su hijo. Holly. Mamá, ¿estás bien? No deberías levantarte aún. Lo sé, pero estoy bien. Después de tres años, por fin estamos juntos. Qué bonito. Es culpa mía, mamá. Yo quería ir a verte antes. No digas eso, Holly. Te debe haber costado mucho. Has hecho grandes progresos aquí. Je, agradeceselo a los pequeñajos. ¿Cuánto has crecido, Holly? Mamá. Voy a luchar hasta el final con Yuri. ¿Te parece bien? Sí. Si me prometes que volverás a mi lado, como hizo tu padre. Ya empiezas a parecerte a él. ¿Papá? Sí, tu padre siempre cumplía sus promesas. Gracias a él estoy hoy aquí contigo. Te prometo que yo también volveré. Eh, iremos a América. Cogeremos un bote con Chris, Sharon y Joshua para ir a ver a papá. Holly. Venga. Qué guay. Te lo prometo. Yuri, Alice. Perdón por la intromisión. ¿Molestamos? No, en absoluto. ¿Ya os vais? Yuri, no sé cómo agradecérselo. Gracias por venir a por mí. Para, ¿qué? ¿Me pongo rojo? Ahora te vas a poner rojo, entunante. Anda que cállate. No creo que detrás de esa maldita voz, digo, esa misteriosa voz, haya tal bellezón. Ey, 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 ey. Yo diría lo mismo, realmente. Ay, quería agradecerte que salvaras a Alice en la torre Kuyai. Pero, ¿cómo es que yo era el único que sufría al oír tu voz? ¿Era algún tipo de castigo? Porque todos los monstruos de tu interior estaban aterrorizados. Como los vampiros temen a la luz del día. Ya veo. No hay de qué asustarse. Te protege un espíritu muy superior a ellos. Un espíritu que incluso Albert teme. Mira en tu interior y sabrás a quién pertenece ese espíritu. Lo sé, Koudelka. Alice. Te has vuelto fuerte. Has perpetuado el alma de tu padre y has recorrido un arduo camino con valentía. No, todo ha sido gracias a la ayuda de los demás. Veo la carga que soportas por el bien de tu amado. ¿De tu amado? Estás asustada, ¿verdad? Intenta no perder la esperanza. Yuri está contigo. La maldición es muy fuerte, pero él te protegerá, ¿vale? Sí, tienes razón. No puedo hacer nada más, pero esperaré aquí a que volváis. Roger será vuestro guía. Así que... ¡En marcha! ¡Maravilloso! ¡Qué bonito! Anda, llevamos a... ¿Llevamos a Hally ahora? No puedo hacer nada más. Venga, vale. Ok. Gracias. Bueno. ¿Puedo cambiar? Quiero a este. ¿No puedo cambiar? What the fuck? Pues nada. No pasa nada. Ok. Vamos por aquí. Oye, por aquí nunca he ido, ¿no? ¡Honda! ¡Ah! ¿Esto es el escenario este de batalla? Ah, al 58% de los monstruos. Has conseguido encontrar el 63% de los tesoros. El mundo es un lugar realmente intrigante. Y no me dan nada. Posiciones de la arena, monstruos vencidos, tesoros acumulados. Ah, vale. ¿Quieres ver alguno? No, gracias. Sí, quiero ver. ¿Quién va a luchar? Yuri. No ha ganado ni una sola vez. Venga. Vamos a probar. Ahí estamos. Os morís solo con rozaros, amigos. Nada, estos son muy débiles. Estos son súper débiles. Súper débiles. Pero bueno, nos sirven como entrenamiento para esto. Acabo de darle un justo, ¿vale? ¡In invisible! Soy top pro. ¡Wow! Ha ganado. ¿Pasa al desafío número 2? Claro, dale que... Nah, venga, está bien. Me piro, que tengo cosas que hacer. Vale. Vámonos de aquí. Creo que ya podíamos hacer cositas opcionales, gente. Creo, ¿eh? Creo. Creo que ya... Ya podíamos. De hecho, hay un vendedor. O había un vendedor. Aquí en Praga. Lo que ocurre es que creo... Es que no me acuerdo bien. Estoy pensando, ¿vale? Estoy pensando. Creo que había que entrar a la zona final y luego volver. Volvías y ya se activaba todas las cosas opcionales que podías hacer. De hecho, por aquí había un tío... No. ¿Me cambias? ¿Estamos? Vale. Bueno, pues ya está. Hemos cambiado de personaje. Aquí, creo que era ahí. Era el vendedor más... Vendedor... Más... Vendedor, ¿vale? Vendía las mejores cosas. Objetos... Este tipo de cosas. Súper caro, por cierto. Todo, pero bueno. Ya está. Pues... Este... Vamos a ver. Vamos a ver... Si es como yo digo, ¿vale? O qué pasa. Vale, gente. Pues seguimos. Os he pegado un pequeño corte por si tenía que hacer algo opcional antes de algo. Pero he visto que para lo que os comenté antes, para los tres segundos diferentes de final, hay que hacer una locura, ¿vale? Hay que hacer un montón de cosas opcionales. Hay también que subir las almas. Por cierto, para... Hay una... Tenemos... Vamos a ver... Hay dos fusiones que son secretas, ¿vale? Una es Amon. Una es Amon, que ya la tenemos, porque cogimos la piedra aquella del caos o la destrucción, no sé cómo era. La que estaba en el pozo rojo. Eh... Creo que era así. Y luego tenemos la... Fulgor, creo que era. Fulgor, que es otra. Secreta. Que os enseñaré en un vídeo. La pondré lo que sea, porque hay que liar... Bueno, hay que liar. Hay que subir esto a nivel 3. Y nos faltan 3. Como por ejemplo la de fuego, que está bastante tal. Y realmente no me apetece nada ponerme a farmear dos horas, porque eso son dos, tres horas mínimo. ¿Vale? Así que lo vamos a hacer más cómodo. Para mí. Para vosotros. Y os enseñaré directamente la fusión. Para que veáis cómo es. Y os enseñaré también la diferencia entre el final que vamos a sacar. Que no sé cuál será. Supongo que será el malo. Que también tiene su encanto ver el final malo, porque es lo que sacamos realmente la primera vez que jugamos. Y además lo veo incluso un poco más... Emotivo. Quizás. Que el bueno, ¿vale? De tal manera, como ya os digo, vamos a ver los dos. Así que vamos a hablar con este señor. Oh, ya estoy listo. Aún no he terminado con lo mío. Te he casado un poco. Cuando abréis los ojos lo tendré todo a punto. Vale, gracias. Pues vámonos. Oh. Alice. ¿Dónde estamos? Es el cementerio de la otra vez. Os acordáis y no os lo recuerdo, ¿vale? Ya sabéis que para salvarle la vida a Yuri, Alice hizo un pacto, ¿vale? Con su alma. Uf, el aire está muy cargado. Apenas puedo respirar. Siento como oprime mi corazón. Y esto, que no sé si os lo he enseñado, pero... Descansa en paz. Alice Elliot. Es exactamente lo que he grabado en la pequeña lápida. Mi propia tumba. Curioso, ¿eh, gente? Vamos a hablar con las mascaritas. Ya era hora de que volvieras. Empezaba a morirme de aburrimiento esperándote, niña. Ja, diría que nuestro hechizo al fin ha cuajado. Buah, ¿qué te pasa, muñequita? Te esfuerzas, pero el destino de tu alma yace aquí. Ja, si pudieras, morirías por tu amor. Pasa a las profundidades del mal. Vale. Según el contrato de tu alma divina, nos ofreciste tu vida a cambio de tu absurda petición. Chica valiente, ¿eh? Doy la bienvenida a la dama que ha ofrecido su alma. Guau. ¿Te doy miedo? Guau. Mi nombre es Atman, el verdugo del sacrificio espiritual, y traigo el óbito a tu alma. ¿Confías en que alguien te venga a aguarecer? Desafortunadamente estás completamente a solas. Nadie acude a redimirte, estás sola. Amparar a ese hombre es lo único que exiges a cambio de tu propia existencia. ¿No te corroe? No, no me importa. Qué valiente, tío. Alguien es la puta crema. Ven, la última nota ha resonado en el anillo del juicio. Todo tu ser formará parte de mis tinieblas. ¡Vámonos! Vale. Aquí lo que hay que hacer principalmente es cargarnos a Atman, esto. Pero si hubiéramos hecho todo lo que hay que hacer para el final, bueno, aquí llegaría Yuri y se uniría con nosotros al combate, ¿vale? Obviamente, con Alice únicamente no podemos hacer nada, ¿vale? No podemos vencerlo. Vamos a probar esto. Y como ya os comento, pues aquí nos socorrería Yuri. Y ya está. Y ahí hubiéramos sacado el final bueno, creo. Pero claro, hay que tener todas las de estas, uno, ¿vale? Todas las invocaciones, todas las fusiones, perdón, y todas esas cosas que son muy lentas de hacer. Así que vamos a dejar que nos mate. Yuri. Oh. Sorpresa. ¿Qué ha pasado, Teo y Gemid? Eh, no pasa nada, solo ha sido una pesadilla, nada más. Sí, una pesadilla. Pero bueno, gente, la magia de la edición, ¿no? Podemos ver este, podemos ver el siguiente, en fin, no pasa absolutamente nada. Vale, vamos a hablar con este. Eh, lo siento, he de ir al baño. ¡Adelante! ¡Vamos allá! Eh, vale, cinco vueltas. ¡Oh, me cago en tu padre! ¡Shit! Justo en el último, tío. Es que parece fácil, pero no es tanto, ¿vale? ¡Ah, shit! ¡No! ¡No! ¿Qué haces, Jim? ¿Qué haces? Vale, no pasa nada. Venga, vamos a concentrarnos. Esta es la buena, ¿vale? Esta es la buena. Venga. Esta tiene que ser la buena, ¿eh, gente? Por cojones. ¡Vamos allá! Perfecto, joder. ¡Vámonos! Lo intentaremos, Roger. Lo intentaremos. ¡Vamos! ¡Wow! Fijaos en esta mierda. Esto es el santuario flotante, ¿eh? El templo más bien parece un organismo vivo, ¿sí? Tiene hasta un corazón y todo. Un palacio construido no por manos humanas, sino por criaturas que viajan por el espacio. Fascinante. Es extraordinario. Parece como un decorado de película o algo. Muy gracioso. ¿No se te ha ocurrido nada más? Desde dentro parece mucho más grande que desde fuera. Muy bien. Adelante. Genial. Sí, vamos a llevar a Keith, ¿vale? Keith y Alice. Bueno. Punto de fuego en el evento. Utiliza la marca amarilla para salir de Naimpton. Puse X para pegar las opciones y selecciona salir para irte de Naimpton. Vale. ¿Quieres salir? Sí, vamos a salir. Sí, hemos entrado y vamos a salir porque... Porque... Vamos a ir a lo que os dije. Vamos a ver si... Eh... Tenemos disponible la tienda porque hay que... Tenemos que reabastecer, ¿no? No nos vamos a meter en la mazmorra final del juego. Así como así. ¿Vale? Hay que... Hay que comprar. Hay que comprar cositas. Sí. Vamos a ver si aparece ese vendedor que os comenté aquí en Praga. Que nos vendía cosas bastante ricas. Y bastante caras también, por supuesto. Vale. No, pues aquí no hay nada. ¿Este? Bonito día. Ey, ¿dónde está el vendedor ese? Me ocurriría que estaba por aquí. Ah, comprar. ¿Veis? Comprar. Vale. Frasco. Fijaos qué precios más barato. Jugo de tera. Todos los PV. Jugo de maná. Madre mía. Jugo puro. Repone los peces completamente. De hecho, de estos no tenemos ninguno. Tercera llave. Esto está muy bien. ¿Vale? Y ya está. No podemos comprar nada más. Bueno, voy a pensármelo. Voy a ver si vendo cosas. Y volvemos enseguida, gente. Hasta ahora. Bueno, gente. Estamos de vuelta. He pillado algunas cosas. Pero sobre todo objetos. ¿Vale? Como estáis viendo objetos. Me he surtido, más o menos. Lo que me ha dejado el dinero. Y ya está. Vamos a continuar. Y a ver qué tal. La mazmorra final, gente. La mazmorra final. Voy a... No tenía por aquí... Vale, crucifijo. Ojo mental. Vale. Bonita entrada. ¿What? Aquí no hay nada. ¿En serio? Vale. Bueno. Vamos a ver qué tipo de enemigos hay por aquí. Wow. Tíos con guadañas. Muy divertido. Vamos a ver. Caen fáciles. Supongo que estos tiendas aquí serán los que... Mayor experiencia den. Y todas estas cosas. Ya sabéis. Pero bueno. Ya veremos. No voy a dejar todos los combates, ¿vale? Cortaré combates. O simplemente... Pues ya veremos. Voy a dejar un par de ellos para que veáis los enemigos que salen. Eso pues siempre está interesante. Pero bueno. Bueno, creo que esto es simplemente para rematarlo, ¿no? Sí, ya está. Vale. Venga, solo con uno. Suficiente. Por cierto, con Yuri llevo unos guantes nuevos, ¿vale? Bueno, un arma nueva. Vale, no me han dado nada de energía. Bueno, un arma nueva que conseguimos en Namenton. Con lo de los colmillos de lobo, eso, que no se lo había puesto. Muy... Muy... Muy bien retraso yo. ¿Y esto? ¿Eh? ¿Sin salida? Tengo que encontrar la manera de apagar el campo. Vale. Pues, gente. No podemos ir por ahí. Ouch. Ah, más mierdecillas. Ah, por cierto. Creo que se me olvidó comentaros que... He conseguido también... El ataque final de Amon. Por cierto, este es Amon. Como mola, ¿eh? Es que esta fusión es la más chula de todas, ¿vale? Amon es la más espectacular, la más... Esta. El fin. 100 PMs. Nada más y nada menos. Vale. Nada más y nada menos. ¡Desintegraos! ¿Qué? ¿Mola o no mola? Y es rápida, ¿eh? Vale. Nosotros a lo nuestro. Pues sí. Ese era Amon. A lo mejor es aquí. Yo no he visto algo. Es que tampoco nos ha señalado nada ni... Yo qué sé. Ah, aquí hay una escena ahora. Vale. Primero tenemos que ir a lo del campo ese. Oh, esta habitación apesta. Separemosnos a ver si damos con algo interesante. Vale. 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 Por buscar, que no sea. Tiene que haber algo. Un interruptor. Algo. ¿Alguien ha tenido suerte? No. Nadie. Pues vaya. A tomar por culo. ¿Qué? Así es como se arreglan las cosas, gente. Muchas veces. A patadas. Cuidado. Todo el mundo atrás. Madre mía. Pero what the fuck. ¿De qué va esto? Ni se te ocurra acercarte. Es una especie de... Hace luminoso y parece de gran calibre. Tócalo y tendrás un rico jury a la plancha para cenar. Hostia. ¿A la plancha? Esto no me ha gustado nada. Es que le tienes que dar patada a todo. A todo lo que ve. A todo. No desesperéis. Encontraré la manera de sacarlos de ahí. Vale. ¿A quién vas a llevar? Pues... A Cave. A Susan y a Margaret. Pues me cae. Vale. Bastón. El abrigo que le pillamos. Para ti también tiene un arma que se llama prototipo Mauser. Muy bueno. Capayaspe. Capayaspe. Vale. Con otra. Con la potencia. Dejadad. Contro B menos 20. Amuestra capacidad defensiva. Vale. Pues ya está. Total. Vamos a ir rápido. Supuestamente por la zona esta nueva, ¿no? De hecho, me voy a equipar con Cave. Vale. 50% menos. 50% menos de encuentros. No será el viaje más cómodo, gente. El campo se ha fumado. Algo bueno tenía que pasar. Al menos para dejar encerrados allí a Yuri y a Alice. Al menos para dejar encerrados allí a Yuri. Bingo. Voy a ser reando Bien Vamos a unirnos con el grupo Ha sido rápido, ¿eh? Más o menos Más o menos ha sido rápido No hemos tenido que dar muchas vueltas Al menos por ahora Ok Dos bichitos nuevos Adiós Vamos de aquí Vamos rápido Es que quiero unirme con el grupo, básicamente Coñe Esto sí que es velocidad, gente Vale, otros dos Venga, vamos a acabar con ellos Falla cuando pueda, Yuri Uf, esta gente tiene defensa, ¿eh? Indición Realmente son los mismos bichos, ¿vale? Por ejemplo, los del monasterio de Nementon Y todo el rollo Mismo bichos Pero con diferente color, ¿vale? Y ya está Le cambian el color del skin Y fuera Y por supuesto son más poderosos Como cosa lógica Nada, esto lo vamos a acabar nosotros rápidamente Llamamos a Amon Y hacemos el barrido este El fin Y fuera El fe Madre mía Es complicado realmente Porque son tres rápidos Pla, pla, pla Y luego el otro Que tampoco nos da mucho margen Pero bueno ¿Veis qué divertido? Ah, y sigue vivo La mierda aquella Bécil, para Hostia, Yuri Enloquecido Toma No pasa nada Hay que curar A Yuri hay que curarle los PCs En cuanto En cuanto se transforman En Amon, ¿eh? Prácticamente Vale Ya está Continue Compis Aquí estamos Todos reunidos Eh, pequeñín Ya he salido Uf, creí que me quedaba ahí para siempre Eh, menudo fregaros nos han metido La próxima vez Cuenta hasta 10 Lo sé, lo sé Me da culpa ¿Contentos? Venga Era un completo zoquete, Yuri Mira, si no fuera por mí Aún estaría Estaríamos allá abajo Ahí Vale 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 Sigamos Explorando, pues Ah Aquí hay uno Verde Con cofre ¿Habéis visto que hay un cofre? Por aquí no hay nada No nos van a dejar un cofrecito así En plan fácil Toma, aquí tienes un cofre Píllalo Es gratis No, parece que no Pero bueno Gente, último combate Vale Es que estaba viendo El tema de De si salen nuevos enemigos Y tal Para que los vieseis Pero se ve que aquí hay un par de tipos de enemigos únicamente Así que Vamos a hacer esto Y ya en el siguiente combate Ya voy cortando ¿Vale? Corto, me voy O lo que sea Desintegración Es que esto es muy rápido ¿Vale? Toma por culo Y ganamos experiencia bastante buena Estamos Alis Maravilloso Ok Seguimos Oh Oh Tenemos un colega Vale Estamos curados No No, no lo estábamos Tenemos un Mini jefe Parece ser Vale Un mini jefe No, un jefe Wow Menudo bicho más feo Tío Pero ¿Qué coño eres tú? Vale Amon Señor de todas las almas espiritual Voy a probar con Infrid Ignición ¿Vale? Vale Vamos a ver Qué tal se nota Es que Amon Gastó un montón de Un montón de PC Tío Onda de choque Esto no me gusta Habéis visto el puto brazo ese ¿Qué le pasa en el brazo de mierda ese que tiene? Daño a todo enemigo Que cura el estado De todo el grupo Qué bueno, tío Qué bueno Vamos a colernos un poco Vamos, chupa sangre Está muy bien, eh El Apsaras este Porque nos cura los estados A todos Eso está bien 300 Vale Ok Arcano Resuelve todos los PVs Del grupo Del grupo, eh Todos los PVs De hecho, qué coño Vamos a verlo Que hecho Ah, que no me he lanzado arcano Soy retraso mental Sí Vale, gracias Vamos a ver Ah, maravilloso Le quitamos cero O sea, que solo la magia Le afecta O sea, que solo la magia le afecta Hostias Madre mía Ah, pero qué coño Pero qué coño Pero qué coño Madre mía, gente Este tío es duro Este tío es duro Ah, casi Golpece Sí Sí Solo la afecta Ok Le había dado arcano Es que quiero probarlo ¿Vale? Quiero probarlo Espectacular Onda de choque de nuevo Vale Vamos a Vamos A revertir la fusión Si os parece bien Este está bien Que utilice esto Porque se cura el mismo ¿Vale? De todas formas Si spameamos arcano Aunque chupa un montón de PM Hay que tener cuidado 300 Vale La magia le afecta bastante Es que ahora que lo pienso Digo Sí Me voy No Me voy Invocamos a Amon Por ejemplo Pero es que no tenemos PCs Para Amon Así que nada A combustiones Y ya está No tenemos PCs Nos vamos a Nos vamos a A volver a la normalidad Y no vamos a poder fusionarnos A menos que gastemos Unos cuantos de De objetos De estos No creo tampoco que sea Una buena opción Estamos Vale Vale No está mal Aquí viene Creo que ya hemos visto Todos sus combos Creo Hombre Por fin Gracias ¿Me das un único golpe? ¿En serio? Vamos a probar con El Hecatón Kiro este Ahí estamos Vamos a ver cuánto Le sacamos Y ya está Es inmune Tío A los ataques físicos Me he quedado todo loco Debería de intentar Hacer el especial El crítico Joder Esto tampoco Es moco de pavo Vale Le quita 300 y pico puntos Vale Me estoy quedando Sin Sin PM Con Con Case Esta magia es maravillosa Qué chulo Los cuadros Ahí Thank you Pulso Cuidado Que vuelve Con ataques nuevos Esto era Ouch Hostia Muerte Tío Ah Shit Vale Cuidado Que nos la puede liar Vale Nos la puede liar Pardísima Sorry Buena Keith Bienvenido amigo Cuando quieras Hacer el crítico Aquí estaba claro Gente que vamos a tener Combates Pero vamos A montones Hostia Pues le quita con esto Casi más que el otro Con combustión Vale En el 100% Me da igual Porque Sí Porque me da igual Porque no es físico Vale Aumenta la fuerza Pero No es un ataque físico Ahí estamos Vamos A chichárralo Métele candela Bien Casi 400 Volvemos con arcano Tiene pocos peces ya Ali Uff Lo de pulso Esto de que De muerte A todo el grupo Bueno Ali creo que lleva crucifijo Y no le afecta Creo La muerte Pero bueno De todas maneras Me voy a curar el PM Vale 200 Ahí estamos Pulso Pulso Joder La madre Que lo parió Por favor Bueno Menos mal Menos mal Gente Menos mal Estaba cagado de miedo Y os lo digo en serio Cuanta vida le queda a este bicho Evangelio Pierde su efecto A ver Arcano Creo que voy a No voy a hacerlo Creo que aguanta Me voy a curar el PM Creo que será No, no El PM Si, venga El PM Luego ya nos curaremos Los PCs En teoría Deberíamos De aguantar Con la vida que tenemos Deberíamos de aguantar Cualquier golpe que nos meta Pero claro Es toda una teoría 400 Si señor Que bueno es Ahí mi cave Aquí viene La madre que lo parió A que me mata Uy, 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 uy Miedito Miedito máximo, gente Bien Vale, ahora sí que sí Arcano Uf Este tío se nos está Complicando No complicando Sino que parece que tiene bastante vida Y ya sabéis lo que pasa con eso Vale Zupa sangre No por la vida en sí Por curarnos vida me refiero Sino porque quita bastante vida 3.45 Onda de choque Bueno, tampoco es muy peligroso este golpe No merma la vida O cosa lógica Si te das 150 puntos Venga Hay calor para el verano 3.51 Vale, ahora sí que sí Me voy a curar Los peces Ahí estamos Perfecto Que además si lo hacemos perfecto Creo que nos cura uno más 7, sí Vale Dios Dios, muérete ya de una puta vez Es que además Creo que no se ve No se ve débil todavía, ¿no? Ahora Ahora está débil Ahora está débil Ahora sí Está a puntito de caer, gente No le ataques a Ali Auch Me la mata Me la mató Bastardo Qué puto bastardo, tío Qué puto bastardo Vale Vale 3.67 Alis Necesito tu poder Curativo Bien Qué buen turno este La reviven Le toca ahí al turno Y automáticamente Plaf Arcano By the face Uf Menudo jefazo, gente Menudo jefazo Estamos aquí enfrentando Auch Ok No me queda No me queda No me queda PM, tío Vale Pues cúrate No queda más remedio 200 PM Chupa sangre Chupa sangre Y de hecho Nos quedamos sin PM Con Keith Ya no tiene PM Uf Es que algunas magias Como estas y tal Y la otra Gastan muchísimo Gastan un montón De Un montón de magia Vale Vamos a meterle Como estamos bien De vida ¿Qué os parece Si le metemos esto? Luz bendita Hombre Podríamos curarle También los PMs A Keith Pero no sé Como le queda poca vida A lo mejor Yo que sé Por probar Que no quede Vale 155 Pulso De nuevo Al final No la lía Ya veréis Gente Muerte Muerte Tío ¿En serio? ¿En serio? Ahora no me puedo transformar Y los ataques físicos No le hacen nada Tío Tengo que utilizar esto Bueno Un momento Me cago Me cago en la hostia Vamos Keith Vamos Keith Vamos a utilizar a Keith ¿Vale? A ver si él puede matarlo Total No le tiene que quedar mucho Está guay Sufrir En las partes finales De los juegos Otra vez pulso Hijo de puta Cómo spamea La magia de la muerte Tío Suicídate Maldito bastardo Suicídate Oh Gracias Menos mal Suicídate Ya de una puta vez Déjame en paz Y muere Vale Es que los ataques físicos No le hacen nada De todas maneras Yo calculo Que a este tío Le quedará Muy poquito Hostia Yuri no tiene PCs Vale Aunque de todas maneras Para qué coño voy a curar Los PCs a Yuri Yo que sé No sé que pensáis vosotros A ver Nada Voy a utilizar esto No le quita mucho Pero algo le raspamos Es que no le tiene que quedar Mucha vida Hijo de puta Que es hijo de puta Tío Pero qué clase de Voz es este Vale Ah, casi hago el perfecto Me cago en la leche Mátalo ya, Keith Yuri enloquecido Qué bien Vamos a ver Pero pégale al otro No nos pegues a nosotros, bastardo No he visto un bicho con más vida que este, por Dios Pulso de nuevo Mata a Yuri, anda Venga, ahora sí te doy permiso Mata a Yuri, please A Alice creo que no la puede matar Porque tengo el crucifijo, ¿vale? Que nos protege contra los estados alterados Vale Le quedará nada, tío Le quedará nada Jódete ya de una puta vez Es que nos ha jodido mucho que nos matara a Yuri con muerte, tío Por el tema de los PCs, ¿vale? Oh Shit Andy, que te den Vale My God Menudo combate, gente Largo de cojones Hombre, hemos tenido combates largos en el juego Pero este, tela Algo va mal, Alice Dime Que va mal ¿Te parece poco? Me siento un poco débil Nada más Estás pálida ¿No estarás enferma? Estoy bien Sigamos avanzando Vale Tu manta Gente Lo vamos a hacer aquí ¿Vale? Porque si hacemos todo lo que falta Nos vamos a montar en un vídeo de dos horas Y como que no Ya la gente Ni siquiera ve los de 40 minutos Contra más los de dos horas No pasa nada Porque vais a tener el capítulo El... El siguiente capítulo Lo vais a tener al día siguiente ¿Vale? No vais a tener que esperar prácticamente nada Dejad vuestro like Vuestro comentario Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Un abrazo ¡Gracias!